Ya se me fue que el sufrimiento Volvió la alegría Ya se me fue que el sufrimiento Volvió la alegría Y quien no va a estar así contento Si encontré lo que quería Y si encontré lo que quería Y quien no va a estar así contento Dios Se me acabaron los tormentos Tantos malos pensamientos Que en mi mente había Porque ahora son otros los besos Y yo esperaba el momento Y si llegó el día Y quien no va a estar así contento Si encontré lo que quería Y si encontré lo que quería Y quien no va a estar así contento Mi compadre Oye Omar Navarro Oye Catalino Música Ahora sí estoy regocijado Que viva la vida Ahora sí estoy regocijado Que viva la vida Y quien no va a estar enamorado Con esa mujer tan linda Y con esa mujer tan linda Y quien no va a estar enamorado Oh my God Se me acabaron los tormentos Tantos malos pensamientos Que en mi mente había Porque ahora son otros los besos Y yo esperaba el momento Y si llegó el día Y quien no va a estar así contento Si encontré lo que quería Y si encontré lo que quería Y quien no va a estar así contento Y yo me encuentro muy contento Porque aquí la fiesta es mía Ay yo la tomo de la mano Y con sentido enamorado Y aunque vivimos peleando Nos sentimos enamorados Muchas gracias